Es una propuesta, observando la temática de las mesas de trabajo, que fue un profesor de la Universidad de César, creador, escénico, docente, desde hace más de 35 años. Mi propuesta es la siguiente, viendo la temática de las mesas de trabajo, me gustaría que se añadiera el espíritu que persigue la creación de esta ley. Creo que muchos de los planteamientos que se han manifestado aquí es porque las leyes generalmente se atienden a formas. Estamos hablando de que esta ley de cultura tiene que reglamentar directamente a la ley inocentiva del artículo 4 constitucional que de ahí se desprende los derechos que tenemos los mexicanos y los derechos internacionales. Pero si nosotros, a la hora de hacer las leyes privativas, perdón, no puedo preguntar, no, privativas generales, sino las leyes particulares que vayan a regular el ejercicio de estos derechos si no atendemos al espíritu de la ley. Es decir, ¿para qué estamos creando una ley? ¿Para sostener una dinámica que hasta ahorita ha venido arrojando ciertos resultados o queremos algún cambio en la administración de esta cultura? Entonces, ¿qué es necesario de la cultura en nuestro país? Creo que es necesario atender para qué queremos la ley, qué es lo que queremos proteger. Y eso no lo veo en ninguno de los planteamientos de estas mesas. Es decir, creo yo que el arte, la cultura, están caracterizados históricamente por contribuir al desarrollo de los seres humanos, tan individual como correctivo. Es necesario que estas leyes se identifiquen cuáles son, aparte de los que va a perseguir, cuáles son los derechos que se identifiquen. Esta es mi propuesta, porque si estamos hablando de diferentes maneras y no homologamos el derecho, vamos a proteger, pues entonces vamos a estar volgando del vacío. Hace más decir cuáles son los derechos culturales que queremos proteger, cómo queremos protegerlos y para qué. Esa es mi propuesta, que se haga una mesa, un apartado de alguna de las mesas para usted. Gracias. Muchas gracias.